¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y os traemos aquí una curiosidad sobre un objeto que se usa en este juego que probablemente no sabréis para qué se utiliza y no lo da aquí el amigo Spinner creo que se llamaba que es como... parece como una luna como Saturn entonces sirve nos vamos para afuera un momentito que los anuncios son más pesados ahora nos vamos afuera y como veis yo lo tengo aquí y eso pues yo pensaba que iba a tener un uso así más más útil pero pues es para que tú lo compras y y entonces así te puede venir más gente en la caravana más alienígena pero eso lo es yo pensaba que iba a tener alguna utilidad más y así pues era eso y bueno y bueno si queréis alguna si tenéis alguna duda más si tenéis alguna duda más decirme aquí abajo en los comentarios suscribiros y bueno hasta la próxima chao chao y y